En sesión permanente se declaró el Consejo Estatal de Protección Civil a fin de delinear las estrategias y acciones preventivas para reducir impactos en la población ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales en Sonora. Roberto Romero López, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil, informó que el Estado se encuentra listo y preparado para enfrentar situaciones de riesgo por fenómenos meteorológicos. En presencia de Ana Laura Gil, directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Romero López dijo que la instalación de este consejo y algunas acciones previas le dan a la entidad la posibilidad de atender de manera expedita cualquier emergencia meteorológica. A partir de hoy, las tres instancias de gobierno quedan debidamente comunicadas y en coordinación para establecer los esquemas de trabajo ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. En Sonora, de acuerdo a la Agenda Estatal de Riesgo, se considera de agosto a octubre como los de más alto riesgo por la presencia de ciclones tropicales. De acuerdo a cifras oficiales de la Conagua, en este lapso se presentan el mayor número de fenómenos de esta naturaleza, siendo septiembre el más activo con el 64% de los casos, seguido de agosto con el 21% y octubre con el 13%. Para este año se prevén 13 fenómenos meteorológicos en el Pacífico, de los cuales siete serán tormentas tropicales, cuatro huracanes de mediana intensidad y dos con grado de peligrosidad 4 y 5, es decir, con vientos superiores a 200 kilómetros por hora. Ana Lucía Gil, directora de Protección Civil de Segov, reconoció al gobierno estatal este trabajo previo que, sin duda subrayó, dará certidumbre a la población en caso de presentarse fenómenos hidrometeorológicos. Es importante estar preparados y qué bueno que aquí en Sonora ha quedado instalado y en sesión permanente este Consejo Estatal de Protección Civil destacó. Al evento de instalación del Consejo asistieron quienes son miembros del mismo, desde secretarios del Gabinete Estatal, delegados federales, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Corporaciones de Seguridad Pública. La idea es que hagamos todo lo que esté posible y que con este momento podamos pedirle ayuda a los medios de comunicación, no solamente para informarle a la sociedad de que estamos alertas y de que ya estamos pendientes de cualquier cosa que suceda, sino también pedirle a la sociedad que también esté atenta y alerta para que en su momento podamos reaccionar, ya que la labor preventiva posible hasta ahora se ha hecho. Para AbsonTV Noticias, Alejandra Ibarra.